Juega Cienfu a la carrera de Kanté, Kanté dentro del área, Kanté para María, sigue Kanté y pega! Gol, 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 gol del Villarreal! Fatou Kanté que lo intentaba una y otra y otra y otra y ya lo dice el refranero y que la sigue la consigue y lo ha conseguido Fatou Kanté. La primera no pudo con Amaya, pero la segunda sí.